¡Bien! 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 Y sabían que todo me tenía No le distraba yo que me hacía ¡Bien! Mira lo que han hecho tus mentiras no te perdas 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 que te amaba triste te comprenderé lo que me hiciste Feliz que esta vez Habré encontrado Es amor por mí Tan esperado Vuelo cuando fui Por mi burlado 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 Es amor por mi Por mi burlado Por mi burlado Por mi burlado